Poco antes de morir, Chiara Corbella, una joven madre que mientras que estaba embarazada descubrió un cáncer y no se curó para dar a luz a su hijo, hemos nacido para no morir jamás. Esto es el corazón de Navidad. Cristo ha nacido para que en él nadie muriera jamás. Porque no hay gozo, no hay alegría, si todavía estamos esclavos del miedo a la muerte. Sin embargo, el anuncio de los ángeles a los pastores es hoy para ti. No temas, ya ha terminado el tiempo del miedo a morir. Jesucristo se ha hecho hombre para coger tu carne y con tu carne destruir la muerte y entregarte esta victoria gratuitamente. Por eso hoy se puede gritar la alegría enorme, el gozo infinito, porque es verdad que tú no has nacido para morir dentro de la esclavitud al sexo, a la pornografía, al juicio, al rencor, a la codicia, a la avaricia. No, tú has nacido para amar. Entonces, Navidad es nada más que acoger el amor de Dios. Dejar que Jesucristo se haga una sola cosa contigo y a poco a poco te transforme, cambie tu corazón, destruya tus pecados. En cambio, te entregue su vida misma, su amor más fuerte de la muerte, más fuerte del pecado, para que tú puedas vivir amando. Porque el amor cancela el miedo, porque quien ama no tiene ningún miedo. Se entrega en la certeza que entregándose con Cristo se adquiere la vida verdadera, se pasa a la verdadera felicidad. Entonces, Feliz Navidad, feliz amor de Dios dentro de vosotros.